Buen día chicos y chicas de Zoología, seguimos con los anélidos y vamos prácticamente hoy a terminar con ellos. Bueno, ya vimos poliquetos, ya vimos oligoquetos, en parte con los videos que ya vieron, eso de las lombrices y la lombricultura, es una parte interesante. Si yo estuviera en el campo, anduviera haciendo alguna práctica, algún intento, alguna forma de poder estar haciendo ahí una lombricultura. Pero bueno, yo no estoy en el campo. Pero bueno, están los entonces irudínidos, que en realidad son tres tipos. Y vean aquí una serie de aspectos interesantes. Hay primeramente un número de segmentos que se reduce. Vean que aquí hay segmentos fijos, mientras que antes no los había. 27 segmentos, 15 segmentos y 34 segmentos. En general es un número reducido. También en este grupo, las paredes que están entre metámera y metámera, esas paredes son reducidas, los septos son reducidos. Y es que el celoma, pues se va haciendo uno y se va reduciendo. Eso poco a poco, en la línea. Aparece primero una ventosa posterior. Los acantobdélidos tienen una ventosa posterior. Por cierto que en este caso de los acantobdélidos, hay algunos septos todavía claros. Todavía permanecen en la parte anterior. Y hay algunas ketas en la parte anterior también. Y después, bueno, aparece una ventosa anterior. Y sin ketas, pierden todas las ketas. Aquí entonces, esta clase, este orden raro, pues tiene las dos ventosas. Y hacia acá, bueno, pues ya son irudinea. Con sus 34 segmentos, siempre es fijo. Y bueno, pues es de lo que más vamos a estar comentando. En primer lugar, es importante mencionar que en este grupo, la locomoción cambió completamente. Como ustedes ven, bueno, pues tienen sus dos ventosas y pueden moverse de este tipo. De este tipo. De esta forma. Así que entonces, aquello de que las metámeras y que el movimiento peristáltico y que las lombrices de tierra pueden estar haciendo ese movimiento, en fin, pues eso no se cumple en este, en esta clase. Y entonces, pues eso está relacionado mucho con el, pues cómo son las sanguijuelas. ¿Por qué son como son? Y si el tipo de movimiento cambia, pues el celoma metamérico o la repetición del celoma en las metámeras, pues no tiene razón de ser. Y entonces, pues se reduce. El celoma e inclusive en los cirudinea están relleno en parte, aparte de que está reducido, lo que queda está relleno de tejido, en parte. Y entonces, bueno, pues es una reducción bastante amplia. Ahora, estos organismos no solamente se mueven de esta manera, con sus ventosas, sino que como la mayoría de estas especies son dulceacuícolas, aunque también las hay marinas, también las hay terrestres y hasta arborícolas, en el agua se van moviendo con ondulaciones del cuerpo. Y entonces, como se puede, no sé, pensar de manera lógica, pues la musculatura longitudinal tiene una especial importancia. Se aumenta esa musculatura longitudinal. Y bueno, no está reducida a músculos en cada metámera, sino a lo largo del cuerpo, con un sistema más amplio, y que van, en los animales que van nadando en el agua, ondulando en el agua, pues van haciendo un zigzag del cuerpo y lo van ondulando, precisamente. Y bueno, pues entonces hay un mayor desarrollo de la musculatura longitudinal. Ahora, aquí tenemos a un organismo de estas sanguijuelas, bueno, aquí con sus dos ventosas, ¿verdad? Y algo que también se observa de manera interesante, que por la parte superficial hay una segmentación superficial, que cada uno de estos no está relacionado con una metámera. Tres de estos anillos son una metámera. Tres de estas segmentaciones superficiales son una metámera. Y bueno, ya dijimos que son 34 en total. Así que bueno, pues ya por fuera se rompe ese patrón de un segmento y una metámera. Pero bueno, aquí está por la parte interior, bastante reducida. Pero bueno, se ve que hacia la ventosa oral, pues está la boca. A veces hay una mandíbula, no siempre. En otros organismos que no tienen mandíbula pueden tener una proboscide eversible. Bueno, luego está la faringe. Tiene varios ciegos, como observan. Y en las que son hematófagas, que no todas son hematófagas, algunas son depredadoras, pero en las hematófagas, estos ciegos, pues ayudan a que se hinche, se llene de sangre y puedan pues alimentarse en una ocasión con bastante sangre. Y bueno, y el ano, pues está hacia la ventosa posterior, como se observa. Bueno, adicionalmente a los que les comenté de la musculatura longitudinal, también tienen musculatura dorso-ventral, eso les ayuda a aplanarse dorso-ventralmente y en ocasiones, bueno, pues tiene entonces una figura bastante aplanada, un corte transversal bastante aplanado, eso les sirve para moverse en el agua, como ya dijimos, de manera ondulatoria. Ah, perdón. Como se observa, aquí también, casi no hay celoma, al menos en este corte, y esto es del, habla pues del celoma reducido que hay en estos organismos. Bueno, aquí están las mandíbulas, de algunos que tienen mandíbula, sirven para hacer cortes en la piel, los que son hematófagos, y bueno, ya tienen después una faringe, también muscular, que absorbe, la musculatura, abre la faringe, y eso hace que se absorba la sangre, después continúa el esófago, y como dijimos, con varios ciegos, esto, esta parte de acá, hace las veces de un buche, y bueno, ya dijimos, el ano por acá atrás. Hay otros aspectos que hay que estar mencionando de los, de los irudineos, y que bueno, son clitelados, si, si no lo mencionamos, se me estaba pasando, a ver, déjame un momento, junto con los oligoquetos, son clitelados, simplemente que el clitelo, de los irudineos, está formado por, tres metámeras, y solamente, aparece, se observa, en la época de reproducción, así que bueno, pues en otros momentos, no se observa, y en las fotografías, pues, no aparece por ningún lado. en esa, ese clitelo, pues también, funciona para la reproducción, también forma, un, cocún, y, hay algo interesante, adicional, que, en varios de estos organismos, se ha observado, que tienen, bacterias simbióticas, a veces de varios tipos, y esas bacterias simbióticas, se heredan, se pasan, de madre a hijo, en el cocún mismo, y, ahí van las bacterias, cuando, pues salen las sanguijuelitas, que tienen también, un desarrollo directo, entonces, pues también adquieren, las bacterias, y bueno, se les ayudan, a la digestión, se ha observado, que, la digestión, de estos organismos, es particular, por las enzimas, que tienen, y bueno, pues también, las bacterias, les ayudan, a esa digestión, es interesante, porque hay otros grupos, anélidos, con, una asociación, con bacterias, que, ahorita vamos a mencionar, bueno, ya han mencionado, en la exposición, que, también, estos organismos, tienen una importancia médica, actualmente, todavía, para algunos, casos, en donde, la sangre, se, está, deteniendo, por alguna operación, en cirugía, esta estética, inclusive, y bueno, pues hay que, poner ahí, o algunos médicos, ponen, sanguijuelas, yo supongo, supongo, no lo sé, que esas sanguijuelas, de alguna manera, pues ya están, siendo alimentadas, ahí, por el médico, y ya, no traen, bacterias, que, pudieran estar, metiendo, ahí, en la piel, no, no las acaban, de sacar, de un charco, todo, cenagoso, eso supongo yo, entonces, bueno, pues la ponen, ahí, en la, en la piel, que tiene, esa hinchazón, con sangre, y, pues absorben, lo que, este, está, acumulándose, de sangre, y las enzimas, que tiene, también, y, la parte, de la saliva, que también, impide, que se coagule, la sangre, pues de alguna manera, hace que, toda esa, esa hinchazón, se reduzca, y bueno, pues lo siguen utilizando, para esa forma, antiguamente, también se, se utilizaba, para, sacar sangre, se pensaba, que, en un exceso de sangre, estaba causando enfermedades, y les ponían, pues sanguijuelas, o inclusive, les hacían sangría, les sacaban sangre, alguien, me contó, que, aquel, símbolo, de los barberos, de las barberías, que ahora está, en algunas nuevas, pero que, pues ya están, este, un poco retro, en su aspecto, y entonces, tienen una especie de, de tubo de luz, rojo, y azul, ¿no? que va dando, dos vueltas, los colores, y me contó, que eso, se debía, o apareció, porque, los barberos, antes, pues hacían muchas cosas, entre otras, hacían hasta de dentistas, sacaban, sacaban dientes, hacían sangrías, y entonces, había un, un palo, no, bueno, una, una, un palo circular, se me va el nombre, ya saben, este, y entonces, ahí se, prácticamente, amarraban, y escurría la sangre, para hacer la sangría, y de ahí, salió, ese símbolo, circular, claro, luego le pusieron luz, este, y da vueltecitas, también, y con esas, este, colores, rojo y azul, y a eso se refería, entonces, bueno, pues, obviamente, después ya no es así, pero bueno, algún día, tuve la curiosidad, de preguntarle, a uno, de que donde salió, y esa historia, me contó, en fin, pero bueno, después de estas cuestiones, de los cirudineos, no voy a decir más de ellos, quiero ir a una serie, de grupos, que antiguamente, se estaban, colocando, en un film diferente, y alguno, todavía, la mayoría, opina, que es un film diferente, estoy hablando, de los equúridos, de los pogonóforos, que aquí está, en la familia, ciboglínide, y de los impunculidos, estos, son, anélidos, son poliquetos, aquí están los critelados, y entonces, en esta propuesta, y en otras, pues, los tales pogonóforos, que estuvieron, como un film, todavía yo, los estudié, como un film, este, claro, hace apenas, unos cuantos años, pero, pues ahora, con la cuestión molecular, pues dice, la, esa cuestión, que, que, es una familia, de los poliquetos, y los equúridos, pues también, este, ahora resulta, que los ponen, con los poliquetos, impunculidos, y a veces, han propuesto, que los impunculidos, también, tienen ciertas semejanzas, de hecho, sí, con los, este, anélidos, y de hecho, se les mencionaba, hay que unidos, ya impunculidos, como, fila, que están, pues, relacionados, con los poliquetos, de alguna manera, tienen larva trocófora, en algunos casos, como los impunculidos, luego llegan a tener, una, una larva, de más, con más, tiempo de vida, y, se aleja un poco, de la larva trocófora, de su forma, pero bueno, algunos tienen, una larva trocófora, típica, este, y los equúridos, igual, y bueno, pues esto hace, que, siempre los hayan considerado, cerca de los, anélidos, pero, bueno, vayamos con los, a mí me gusta, todavía, llamarles, pogonóforos, con esta, familia, Siboglínide, y, son, organismos, que se descubrieron, por ahí, de 1900, es interesante, que viven, en general, de más de 200 metros, de profundidad, lógicamente, pues eso, hace que, imagínense, por ahí, de 1800, 200 y tantos, que empezaron, los viajes, oceanográficos, ah, ya olvidé, esa parte de la historia, pero bueno, igual, la, la investigan, pero, eh, pues no había, un mecanismo, para estar explorando, a profundidad, el mar, eh, las primeras cosas, fueron bastante rudimentarias, y entonces, bueno, pues, ya estudiarlo, a 50, 60, 70, 80, 100 metros, pues, eh, se complica, y bueno, pues estos, eh, estuvieron, observando, hasta, los, eh, hasta el año 1900, se pensó, originalmente, que, eh, lo que se, obtenía, porque eran, pues, como una, especie de, eh, red de arrastre, con lo que se obtenían, es decir, pues, una red, que tenía un peso, ¿no? y que se arrastraba, sobre el fondo, y obviamente, con un cable, lo tenían que recuperar, y se pensaba, que, pues, era alguna parte, de algún animal, porque, no tiene, por ningún lado, ni boca, ni tubo digestivo, y entonces, pues, pensaron que era una parte, de un animal, pero después, vieron que era, un animal, y, pues, se lo pensaron, como, pogonóforo, pero después, si vieron, que era parte, de un animal, pero, solamente, le faltaba, el opistosoma, y el opistosoma, es una parte, muy pequeña, hacia el final, del cuerpo, que si tiene segmentos, y que tiene ketas, y entonces, pues si, tiene relación, con los anélidos, aunque todo lo demás, pues es un, cuerpo, bastante diferente, dividido, en partes, prosoma, mesosoma, y hasta el final, el metasoma, son cuatro partes, no entro, en más detalle, porque en primera, se me olvidó, y, pues para que darles, tantos nombres, ni siquiera, yo me acuerdo, pero bueno, el punto, es de que, el celoma, en esas partes, también, no tiene, tantos compartimentos, así que, digamos, que, los, metam, la metamalización, tampoco está, completa, en estos organismos, y, pues han perdido, mucha, de la estructura, típica, de un anélido, por supuesto, no hay parapos, y todo ese tipo de cosas, este, y bueno, pues ya que después, se, se observó, la pistosoma, bueno, pues, fue más claro, que tiene relación, con los, anélidos, bueno, estos organismos, son propios, entonces, de los fondos marinos, y son muy abundantes, en las llamadas chimeneas, estas, se forman, entre, lo que son, placas, tectónicas, principalmente, y ahí, entre esas, placas tectónicas, se forman, grandes, grandes, estructuras, que se llaman, las cordilleras, en algún momento, se les decía, centraloceánicas, pero pues, tampoco están todas, hacia el centro, de los océanos, pero bueno, este, ahí el punto, es de que, hay salida, de agua cálida, eso, si tienen que investigarlo, si es que no lo saben, busquen chimeneas, hidrotermales, y bueno, en esas, este, chimeneas, pues ahí están, los pogonóforos, y lo interesante, es que viven, en algunos tubos, bueno, hay anélidos, que viven en tubos, pero bueno, pues están, como se observa, sacando esta parte, anterior, del tubo, y pues, la pregunta, es, ¿cómo se alimentan? Y entonces, una de las respuestas, a esto, es que, pues tienen una, estructura, reminiscencia, del tubo digestivo, del tubo digestivo, que se llama, trofosoma, y que, eh, ahí, en ese, trofosoma, tiene, una simbiosis, mutualista, con bacterias, quimiosintéticas, y, eh, pues, de eso se alimenta, eh, también eso incluye, que toda esta, pared, pues, absorbe, sustancias, directamente del medio, y esas sustancias, bueno, pues son las que utilizan, las bacterias, que están, en el trofosoma, que es, interno, así que, como sea, pues es un, eh, una familia, bastante interesante, en este caso, relacionada, con los poliquetos, y bueno, pues la historia, supongo, para mí, es interesante, pero sea, para ustedes, pero bueno, aparte de los pogonóforos, están los equiúridos, y los impunculidos, y los equiúridos, son, también estos gusanos, a veces, bueno, como ven, están, siendo bastante, gruesos, robustos, y siempre tienen una probóside, con, una, eh, como cortada a la mitad, con una, este, abertura amplia, algunos, le dicen también, gusanos, cuchara, por este aspecto, de su probóside, la probóside, a veces, es más corta, a veces, es más larga, a veces, es muy larga, el animal, el animal, puede vivir, en, en, una, en, en la arena, en un hueco, entre la arena, muchas veces, vive, entre, en los huecos, de, los arrecifes, ahí, entre los corales, y, bueno, puede, a veces, ser, apenas, de unos, cuantos milímetros, y, con esta probóside, se alimenta, de, por suspensión, de material suspendido, también, puede alimentarse, de depósito, eso, lo discutimos, con los poliquetos, cuál era la diferencia, entre una y otra, y hay un género, que, se, alimenta, tipo, ketopterus, que también, ya lo platicamos, que hace un tubo, en la arena, en forma de un, y hace una corriente, en ese tubo, forma una, capa, de, moco, y, bueno, ahí se va pegando, parte de, de, lo que está suspendido, en el agua, y luego, pues bueno, tiene que recoger ese moco, y, se alimenta, entonces, de suspensión, pero, el aparato es, pues una, capa, una bolsa, de moco, que, produce, eh, pero bueno, su estructura, hacia el interior, es, bastante interesante, creo yo, por esto, eh, resulta ser, que no tiene, ningún compartimento, perdón, ninguna división, en compartimentos, del celoma, el celoma es amplio, es uno solo, no hay metamerismo, tampoco, o segmentación, que se aprecie, por la parte, de afuera, eh, y entonces, bueno, pues resulta, que, aunque es un anélido, pues no tiene, esa estructura, eh, metamérica, en su, parte interna, ni externa, si tiene, varios pares, de nefridios, aquí están, y, bueno, pues el celoma, como, podrán, supongo, ya pensar, que es lógico, que está, relleno de líquido, y, eh, está ayudando, en este caso, a la propia circulación, y también, a que, los gametos, puedan ser expulsados, porque aquí adentro, está la, la gonada, y entonces, el gameto, sale, al líquido celómico, y en el líquido celómico, eh, madura, pero, pues sale, por los nefridios, que entonces, funcionan, se dice, como, gonoductos, aparte, en ese celoma, hay, corpúsculos, que tienen, hemoglobina, celomocitos, se les dice también, con hemoglobina, así que, eso está ayudando, a, a, a que, eh, se vaya transportando, el oxígeno, es parte de las funciones, del, sistema circulatorio, sin embargo, también tiene un sistema, circulatorio, cerrado, sin, hemoglobina, así que, pues, actúa en conjunto, eh, digamos, que el celoma, está, pues, haciendo, eh, aumentando la eficiencia, del sistema, el circulatorio, está trabajando en conjunto, pues, y, también, trabajan en conjunto, nefridios, y, las, eh, vesículas anales, que se observan aquí, este par, que, están funcionando, en la osmoregulación, los nefridios, en parte, funcionan, en esa osmoregulación, y, también, claro, en la excreción, y, ahí, también, está mezclado, el sergonoductos, ¿no? Pero, bueno, estos, también, están funcionando, en la osmoregulación, déjenme ver, y, estos, eh, organismos, que, entonces, ahora, también, se consideran, como, pues, una familia, de poliquetos, tienen, en su parte, posterior, algunas, ketas, ¿no? Estos, son, las grandes, poliquetos, pero, pues, eh, mucha, de su estructura, eh, metamérica, se terminó, o, al menos, no es evidente, y, esto, da a pensar, que, esa estructura metamérica, pues, no es tan difícil, que se, que se quite, que se, eh, reduzca, y, es interesante, porque, recordarán, que los moluscos, tienen, una estructura, eh, con algo de metamerismo, al menos, en neopilina, y, pues, bueno, eso, esa parte, sigue siendo, interesante. Esos son los equúridos, y, bueno, los impuncúridos, son organismos semejantes, tienen, un introberto, o probóside, que tiene, cuando, eh, los puede, los puede retraer, pero, bueno, cuando está, tranquilo, el anillo malito, los, los, eh, los evierte, eh, son ciliados, les ayuda, aparentemente, a la, eh, alimentación, de alguna manera, más bien, este, aunque, bueno, pues, dice la literatura, que consulté, que no está eso, muy, muy claro, como le ayuda, aparentemente, pueden estar, también, alimentándose, de materia suspendida, o, también, de depósito, pero, bueno, lo ponen, así, un poco, que, que no está tan estudiado, como se observa, la parte, eh, superficial, del simpunculido, pues, está como cuadriculada, ¿no es cierto?, hacia el interior, nada que ver con, metámeras, ni, ni mucho menos, solamente, es una apariencia, de la epidermis, y una cutícula fina, pero, bueno, esa apariencia, le llamó, el, el, le dio, el apodo, de, el gusanos cacahuate, ¿no?, porque está, así, como cuadriculado, tienen tamaño, también, pequeño, son, son, un tamaño cacahuate, y, también, están, siendo, organismos, que están, en la arena, de la infauna, pero, tienen una propiedad, también, interesante, que, eh, viven, en huecos, de los esqueletos, de los corales, sobre, la parte dura, y entonces, resulta, que, pues, hacen, el hueco, de alguna manera, tampoco, conozco, eh, bueno, la literatura, como lo, 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 lo hace, igual, alguien, me saca de la ignorancia, y lo investiga, pero, piensan, que es por medios mecánicos, posiblemente, o químicos, o sea, pues, no se sabe, ¿no? Simplemente, sugieren, lo que, es más lógico, puede ser mecánico, o químico, y entonces, este, para recolectar, cimpunculidos, alguna vez, observé, como, lo, hacían, mis maestros, claro, que, como, les he contado, pues, eso ya, ya, ya pasó, yo, todavía, fui enseñado, por maestros, que, a su vez, eran, eh, alumnos, fueron alumnos, de los principales, eh, profesores, que, eh, hicieron, las grandes colecciones, y, pues, las grandes colecciones, ya sea, del grupo que quieran, pues, se hacen, ¿cómo? Pues, colectando un montón de bichos, así que, pues, nuestra, práctica, era mucho de colecta, de observar, este, el animal colectado, este, pero, eso ya no funciona, creo que nunca les he comentado, el asunto, de que, allá en Veracruz, que yo fui a una práctica de Veracruz, a la, Isla Sacrificios, y, resulta, bueno, pues, que ahí, simplemente, había que estar caminando, en una, eh, especie de, una laguna, arrecifal, este, bastante, somera, a veces, yo creo que, como a la rodilla, no llegaba, este, y, todavía, sacamos, muchos, bichos, interesantes, pero, pues, con el tiempo, ya cuando llevé yo, a la primera, o segunda generación, de biología, acá de Querétaro, para allá, pues, resultó que, ya los, primero, a los lancheros, enojados, francamente, dijeron, que, que íbamos a hacer, para allá, que ya, los, nuestros compañeros, biólogos, se habían encargado, de destruirla, y, como quiera que sea, nos llevaron, y, esa parte, somera, pues, realmente, estaba, absolutamente, destruida, por las manitas, y los piecitos, de los biólogos, que, bueno, pues, al menos, fuimos entendiendo, que hay que, pues, estar siendo, bastante, cuidadosos, de, todo, todo, ambiente, y no andar ahí, colectando, y pisoteando, las cosas, si hay todavía, en la Isla de Sacrificios, parte de la laguna, y del arrecife, más profundo, pues, bueno, ahí está, este, bastante interesante, pero, bueno, ya ven que los alumnos, como son, no se quieren meter, a más de un metro, de profundidad, la mayoría, de ellos, bueno, algunos, ni a un metro, pero, bueno, ese es otro asunto, el chiste, entonces, es que estos, les llaman, gusanos cacahuate, y, pues, por ahí, este, ah, que le estaban comentando, de cómo se colectaban, el profe, otro profe, llevaba un, no en Isla de Sacrificios, en otro lado, este, llevaba un, martillo de, o, como se llamara eso, sí, martillo de espeleólogo, así como punta, y, entonces, pues, se rompía, una parte, ahí, del arrecife, y, rápido, a la, a la, a la, sí, a los primeros intentos, o primer intento, sacó un pedacito, y, pues, ahí estaba, metido, un pequeño, cimpunculido, en su agujero, que, pues, es del tamaño del animal, por eso, la pregunta de, cómo le hacen, para hacer, su agujero, estos, animalitos, por cierto, actualmente, aunque se ha propuesto, que son, parte de los anélidos, algunos, consideran, que es mejor, ponerlo, como un film, aparte, film cimpuncula, sí, cimpuncula, y, este, pues, bueno, ya ven, cómo es esto, de la taxonomía, aquí está, una de las, larvas, ya más avanzadas, porque les comenté, que en general, algunos de estos géneros, tienen una larva, trocófora, típica, otros, ligeramente diferente, y otros, simplemente, que como su larva, es de más duración, en el ambiente, la mayoría, de esas larvas, tienen, pues, apenas unos días, de vida, y, bueno, luego van hacia el fondo, y se cambian, se metamorfosean, pero estas son, de más larga duración, imagínense, una zona costera, con una larvita, que ahí se forma, de estos animales, y ahí va, en el plantón, nadando, pues, si esta, la larva vive, dos, tres meses, ¿a dónde llega, esa larva? ¿no? es una estrategia, como dicen, de doble filo, pues, puede ser, que, llegue a colonizar, una zona, bastante lejana, pero, puede ser, que en ese intento, pues, muera, llega a una zona, que no sea adecuada, que no tenga, la temperatura, alguna cuestión, que en donde sobreviva, y, pues, muere, no le queda de otra, entonces, bueno, el punto es, que es interesante, que tienen, de larvas, de más duración, y, bueno, su interior, también es bastante interesante, igual, es un solo celoma, ningún vestigio, de septo, y, aparte de eso, el, intestino, tiene forma de U, llega, a la parte posterior, y luego, se regresa, y, hacia esta zona, está el ano, y es que, bueno, pues, algunos viven en un hueco, de, dentro, del, del esqueleto, duro, de los corales, y, pues, bueno, eso de estar, echando los desechos, en la parte, más profunda del hueco, pues, no es, mucho negocio, y, entonces, bueno, pues, este, el ano está, más hacia, la parte anterior, eso es, este, interesante, también tienen, nefridios, y, también, en este caso, bueno, pueden ser varios, no, perdón, ahí son solamente, dos nefridios, no tienen un aparato respiratorio, igual que los equiúridos, respiran por la superficie, en este caso, tienen, celomocitos, que son excretores, células, que van, entonces, acumulando, los productos de excreción, y que, bueno, se desalojan, por los nefridios, y, bueno, es, entonces, un grupo, también, donde, el metamerismo, pues, no, no está presente, ya lo comenté, déjenme ver, qué más, y los tentáculos estos, que están hacia la, la boca, pues, al principio comenté, que pueden estar, eh, vertidos, o bien, los pueden retraer, y, pues, bueno, eso es lo que comentamos, de los, eh, cimpunculidos, eh, hay algunas, cuestiones interesantes, que pudieran estar, eh, ustedes, investigando, al parecer, no hay información, de eso, pero, sáquenme de la ignorancia, por favor. Gracias.